Proxeneta japonés, 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 del actor indecente de orgías, coimero, filmmaker, vende chicas en su hotel a pudientes plazoletos, filma pornos a mater a escondidas, se masturba, finge solo hablar japonés o mandarín, muestra files editados y pide mensualidades a cambio y reincidencia, sin internet, repite en chino y japonés, tilingo, sin internet, y cobra mensualidad, y compra chicas de china que vienen en barcaza de soja vacía, proxeneta japonés, manda soja y trae chicas a su hotel, manda a hacer leyes con sus clientes jueces, sin internet, repite en chino y japonés, sino video de calé, repite en guaraní y japonés, que habla brasileño también, o la soja, que manda en barcaza de chicas chinas vacías a china, proxeneta japonés, había sido, es un peruano ni en bota.